...show, aquí y ahora. Ya regresó, ya está aquí, Fidel Almanza en el show. Exactamente, ya está aquí, ya llegó, ya llegó. La palabra del día llega en el show. Tómala, haz la tuya. All right, niño, welcome to the... Palabra del día. Oye, hay muchas cosas que platicar y más ahorita que muchas cosas están sucediendo en muchos lugares, en nuestras casas, en los trabajos, en la misma calle. Hay muchas cosas que suceden y que, de verdad, cuando ponemos atención realmente a lo que está sucediendo, pues creo que hasta te vuelves, te pones nervioso, te pones histérico o histérica. Y algo que es fundamental que debemos de tener en nuestra vida es la paz. Dice una frase, busca la paz y síguela. Y yo cuando la leía no entendía qué era lo que quería decir de tal manera que al buscar la paz tenía que seguir manteniéndola, buscándola de tal manera que pueda efectuarse en mi vida y en la de los demás que están alrededor. Entonces, ¿con cuánta cosa hay hoy en día? Pues dices tú, ¿cómo quieres que tenga paz? Sí, se están cerrando negocios, algunas personas no están trabajando. Ahorita con esta situación que viene, se dice, se presume que cuarta ola y pienso mucho que también afecta mucho dentro de nosotros, en nuestra mente, el miedo, obviamente. Pues, ¿quién quiere morirse? Nadie quiere morirse. Pero lo que sí podemos hacer es luchar por buscar la paz y tener paz entre nosotros para que de tal manera podamos seguir caminando y viviendo, pues, bien. Así que hoy, dentro de esta palabra del día, te invito a que busques la paz. Si estás atribulado, estás medio acelerado, acelerada, que porque no tienes para la renta o para comer o no hay trabajo, o que ya te dio una gripa y sientes que es la cosa esta y que el miedo llegó, hay que mantener la paz, mantener la paz. Y vas a cambiar hasta la forma de pensar y ver la solución a tantos inconvenientes que se nos presentan hoy en día. Así que, paz. La paz, mi hermano. Haz la paz, busca la paz. Búscala, encuéntrala. Y si puedes, de preferencia, síguela. Es el show, solamente 20 minutos antes de las 11, 11 de la mañana. La palabra del día llega en el show. Búscala, haz la tuya. Exactamente, haz tuya la palabra del día de hoy. Oye, me están llegando reflexiones. Dice Fidel, te dejo esta reflexión. En el camino aprendí que llegar alto no es crecer. A ver, otra vez, repito. En el camino aprendí... Espérame tantito. Ahorita me mandan mensajes. En el camino aprendí que llegar alto no es crecer. Que mirar no siempre es ver, ni que escuchar es oír. Ni lamentarse es sentir, ni acostumbrarse es querer. En el camino aprendí que andar solo no es soledad. Que cobardía no es paz, ni ser feliz sonreír. Y lo peor que mentir es silenciar la verdad. ¿Cuántas cosas hay ahí, no? Gracias por la reflexión que nos enviaron. Son muchísimas cosas que podemos aprender de ahí. Y que podemos analizar para nosotros. Dice... Hola, muy buenos días. Espero que a alguien le sirva este mensaje. La vida es una sucesión de lecciones que uno debe vivir para entender. Tómalo. La vida es una sucesión de mensajes. Yo le agregaría una sucesión de hechos. Que uno debe vivir para poder entender esto denominado vida. Lo que tenemos hoy como vida. Porque a veces ni lo entendemos. Y a veces nada más andamos por ahí vagando con cuánta cosa en la cabeza. Y nos ponemos medios. Lucas Chapoilo. La música es del señor Joan Sebastián. ¿Sabes qué? Chaparra. Eso y más. Es el tema. Buenos días. Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento. Y ahora resulta que es más grande. Muchas gracias. Ahora.